En este video aprenderás cómo ocultar amigos en Facebook. Primero deberás asegurarte de que la aplicación esté actualizada. Para ello, ve a tu tienda de aplicaciones y busca Facebook. Una vez que lo hayas hecho, abrimos la aplicación de Facebook. Aquí, selecciona arriba a la derecha las tres líneas. Luego, baja un poco y ve a Configuración y privacidad. Aquí, deberás seleccionar la opción Configuración. Lo siguiente será que bajes un poco, hasta que encuentres el apartado Público y Visibilidad, y allí, selecciona la opción Cómo pueden encontrarte y contactarte los demás. Luego, ¿en quién puede ver tu lista de amigos? Presiona a la derecha. Aquí, deberás seleccionar la opción que tú quieras. Por ejemplo, para que sólo tú puedas ver tu lista de amigos, presiona en Sólo yo. Ahora, vuelve atrás. ¡Y ya está! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.